Si usted es un líder, debe proponerse hoy mismo terminar bien. Si usted fue un líder y no sabe cómo pasar el batón a la próxima generación, es importante que aprenda cómo terminar bien. Y si en algún momento usted anhela ser líder, la integridad es esencial para poder terminar bien. Terminar bien no es un trabajo de un día. Comienza hoy. Por eso fue que escribí un libro acerca de eso. Termina bien aún si has comenzado mal. Un llamado a la integridad en el liderazgo. Mi nombre es Carlos Vélez y he sido pastor por 26 años. He estado trabajando con corporaciones y con el mundo cristiano por más de dos décadas. Y tengo que decirte que como tú, estoy cansado de ver gente que llega a la cima, pero que por alguna razón no pueden permanecer ahí. Contáctanos a PastorCarlosVélez.com y sé parte de un movimiento que queremos comenzar para levantar un liderazgo de integridad en el continente. Tú puedes ser un líder que honre a Dios, que haga lo mejor para la gloria y la honra de Él y que termine bien esta carrera. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!